En agradecimiento a los 25 años de servicio del señor suboficial Marco Antonio Enríquez. Para nosotros como Policía Nacional, para usted señor Don Enríquez, queremos que tenga nuestro más sincero agradecimiento por parte de la Policía Nacional por toda esta labor que ha ido desarrollando durante toda su carrera institucional. El día de hoy se va a realizar un minuto cívico por parte de la Policía Nacional con diversas autoridades del cantón, debido a la despedida del señor suboficial Marco Enríquez, mismo que ha culminado su carrera con éxitos y se le va a proceder a realizar un evento conjuntamente con su familia y a la entrega de un reconocimiento por parte del Distrito Girón. Para mí es un honor despedirme de esta bella institución policial y de todas las personas aquí presentes. Que Dios les bendiga. También quiero expresar mi gratitud sincera de respeto y consideración a cada uno de mis compañeros que formamos este Distrito de Girón, por el trabajo y el profesionalismo que aportamos cada día para que nuestra institución policial esté en los sitiales que se merece. La geratura política del cantón de Girón, la tenencia política de la Parroquia de la Asunción, la vicepresidencia de la Parroquia del Delgado Parroquial de la Asunción, reconocen la noble actitud altruista al suboficial Enríquez Jaramillo Marco Andrés, por su grandiosa e incansable labor del servicio al país. Gracias por el trabajo de todos los días, desde aquí y por el intermedio, queremos agradecer este enorme gesto, ratificando nuestra felicitación, agradecimiento y apoyo en la conservación de un mejor Ecuador para todos. No lo tomemos como una despedida, sino como un nuevo comienzo en su vida. Don Enríquez, un gracias no es suficiente para expresarle todo el cariño que le hemos tenido tanto a los servidores policiales como a la institución en sí, por toda su labor. No me queda más que decir muchísimas gracias por todo el cariño, por todas las enseñanzas que nos ayudan a mi persona y a los servidores policiales, quienes seguimos los mismos caminos en esta institución y esperamos salir de pie.